Ahora te lo estuvimos anunciando en las placas de invitado, vamos a darle la bienvenida a Alejandro Jadrual, que se encuentra del otro lado. Buen día Alejandro, Vicepresidente del CPI Córdoba. Y Lucho Renaldo te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Bueno, la verdad que primero agradecerte Alejandro la posibilidad de estar hablando. Sabemos que las responsabilidades son mucho más a la hora de la mañana. Pero bueno, hay algo que estamos empezando a trabajar que tiene que ver con esta nueva ley de alquileres y estas reformas que se vienen. Y nos gustaría que nos expliques un poquito de qué se trata para todos aquellos que aún somos inquilinos. Bueno, buenos días a todos. Esta ley, primero de todo, recalcar que todavía no está vigente la ley. Se aprobó, todavía falta que se promulgue y se reglamente. Y luego, una vez que esté reglamentada, se publique en el boletín oficial y desde ese momento va a empezar a regir la ley. O sea que todos aquellos contratos que se hagan desde este momento hasta la efectiva publicación del boletín oficial todavía están amparados por la ley anterior. Las modificaciones que trae a criterio, digamos, cualquier intervención, esto lo digo a criterio personal, cualquier intervención que se haga entre la oferta y la demanda genera un desequilibrio en el mercado. En estos últimos 90 días hemos tenido dos intervenciones del Estado, digamos, en el mercado inmobiliario. Primero con el decreto de necesidad y urgencia, el DNU 320 barra 2020. Y ahora con esta ley de alquileres que va a modificar, digamos, hay varias reformas que hace al Código Civil y Comercial de la Nación. A grandes rasgos, no sé cuánto, no me dijeron si puedo desplazarme mucho o es corta la entrevista. Expláyate, Alejandro. Te damos la posibilidad de que te expláyes para la mañana porque la verdad que es muy interesante el tema. Estamos buenos que la gente del otro lado sepa porque de verdad ha generado como mucha inquietud esto de la ley de alquileres. Así que está bueno que vayamos punto por punto para que la gente pueda saber de qué se trata. Dale, yo te voy a dar mi punto de vista como corredor inmobiliario. No soy abogado. El colegio ha hecho una capacitación. El día de ayer el abogado del colegio, que es Mariano Brinia, él dio una capacitación en YouTube que está colocada, si ustedes ingresan en YouTube, a colegios profesionales de inmobiliario. Ahí lo van a poder ver. Él es el abogado que detalla bien punto por punto el tema desde el punto de vista del abogado. Yo desde el punto de vista inmobiliario, digamos, hay una modificación en el tema del domicilio legal. Hay una modificación en el tema del domicilio legal con respecto a que se agrega el domicilio electrónico como forma de notificación entre las partes. Se habla, hay una modificación en el tema del anticipo. Anteriormente se pagaba un mes de depósito por cada año de contrato. Ahora se va a poder pagar un solo mes de depósito, digamos, que le llamamos nosotros anticipo. Y este depósito va a tener que cuando se finalice el contrato devolverse actualizado en el precio. Eso es una modificación que también tuvo otro que normalmente se venían haciendo los contratos de 24 meses. A partir de ahora de la nueva ley se van a realizar de 36 meses en vez de 24. que el ímpetu de esta ley es darle continuidad locativa a los locatarios. Pero por ahí genera el hecho de que cuando uno ingresa un costo mayor por el tema de que tienen que pagar timbrado. Acá en Córdoba todos aquellos contratos que fueran menores de 400 mil pesos no pagaban impuesto al sello. Ahora al hacerlo por 36 meses prácticamente todos los contratos se van a ver alcanzados por el impuesto al sello. Entonces, como toda modificación, algunas cosas benefician, otras perjudican. El tema de nuestros honorarios van a tener que hacerse por los 36 meses en vez de por 24 meses. Entonces, al momento inicial de alquilar, por ahí van a tener un costo más alto. Hubo una modificación. No me quiero olvidar ningún punto. Hubo alguna modificación en el tema de la conservación de la cosa en la ley. El locador tiene que garantizar que el uso del inmueble, o sea, si yo alquilo un departamento, tiene que estar en condiciones. Y a su vez, notifica, digamos, aquellos problemas o reparaciones que puedan surgir en un departamento, por ejemplo, que tiene, notifica y el locador tiene 24 horas para resolverlo. Si en esas 24 horas el locador no lo resuelve, lo puede el locatario hacerse cargo de esa reparación y después descontarlo del alquiler o que el propietario, el locador, se lo da vuelta. Esto en las reparaciones urgentes y de 10 días en las reparaciones que no son urgentes. Normalmente, esto, digamos, del lado del locatario es bueno porque ayuda a que la cosa esté en condiciones. Por ahí habría que ver, cuando se reglamente esto, cuál va a ser el criterio que van a utilizar para recuperar o para decir cuánto esto se paga, si es correcto o no es correcto, si está a valor de marcado o no, que son, por ahí, algunas de las incógnitas que nos quedan. El tema de, a ver, otro punto importante, el tema de los honorarios nuestros en nuestra ley, digamos, que rige en la provincia de Córdoba, que es la ley 9445, dice que los honorarios están a cargo del locatario. Entonces, por ahora, mientras no haya ninguna modificación, sigue vigente nuestra ley. El tema de la renovación de los contratos, digamos, cuando la resolución primero, avisando con, digamos, cualquier contrato, como venía en la ley anterior, no se puede rescindir los primeros seis meses. Una vez que transcurran los primeros seis meses, si el locatario avisa con un mes de antelación, debe abonar un mes y medio de alquiler, si es dentro del primer año del contrato, y debe abonar un mes de alquiler como indemnización dentro del segundo o tercer año del contrato. Con un preaviso, que esto es nuevo, con un preaviso del locatario de tres meses anterior, no abona indemnización al momento de finalizar el contrato. En principio, creo que esos son los puntos más relevantes de la ley. No sé si tenés alguna otra duda que quieras que te aclare. Sí, me llama la atención, Alejandro, hablábamos recién del tema de los alquileres. Hay una mención que habla sobre las expensas, que decía que las expensas iban a ser aquellas que fueran extraordinarias, iban a ser pagadas por el inquilino, y las comunes van a ser pagadas por, digamos, el dueño del departamento. Eso ya lo venía diciendo la ley, de que las expensas extraordinarias van a cargo del propietario. Todos aquellos gastos estructurales van a cargo del propietario, y todos aquellos gastos de mantenimiento van a cargo del locatario. Eso ya lo venía diciendo. Por ahí, ahora lo que hace es puntualizar, digamos, esto dentro de la ley. También, Alejandro, el tema de la extensión del contrato, estamos hablando de que se va a extender en las personas que tienen un comercio, o se va a extender también en los particulares, que va a dejar de ser de dos años y va a ser tres años la duración del mismo. Para todo, para todo. Ahora cambia de ser de dos años, pasa a ser tres años. Recién también hablabas un poco de los beneficios, y por ahí los que no son beneficios para el tema de quien va a llevar adelante el alquiler, y hablabas de esto del timbrado. Ahora, al ser de tres años, de ser de 48 meses, todos los alquileres... 36. 36, perdón, sí. La idea también es recaudar más, digamos, porque ahora la mayoría de quien lleva adelante el contrato va a tener que pagar este timbrado. Siempre se timbró los contratos, o sea, es obligatorio timbrarlo. Justo estamos al aire y me volvieron a venir a tocar el timbre. No hay problema. Justo es, digamos, siempre era obligatorio pagar el timbrado. Ahora, lo que, digamos, estaban exentos aquellos menores de 400.000 pesos, ahora, al ser por tres años, ese monto va a superar los 400.000 pesos y van a tener que pagar el timbrado, que van a tener que desembolsar un dinero mayor al inicio. ¿Me explico? Exacto. Alejandro, ha sido que la verdad que muy claro. Te agradecemos aquí el contacto desde Buendía. Agradecerle a Emiliano Bosco, que fue quien generó este encuentro entre nosotros. Y, bueno, la verdad, como ya lo decías vos, todavía la ley no se ha promulgado, no se ha, digamos, puesto en el boletín, pero es un gran cambio y lo más importante que tiene que ver que es con cuidar al inquilino en este proceso, que a veces, muchas veces, estaba en desventaja con quien era el dueño del departamento o el local que alquilaba. Correcto, correcto. Bueno, ahí yo, ahí diciendo de que, digamos, siempre nosotros como corredores inmobiliarios, siempre nuestros clientes son tanto el locador como el locatario. Entonces, por ahí es difícil, y vuelvo a hacer hincapié en lo que te dije al principio, es difícil cuando vos intervenís en la oferta y la demanda, ser equitativo para ambas partes. No va a ser tan fácil poder reglamentar eso, esto lo digo a criterio personal, siempre que hay alguna intervención genera conflictos, pero, bueno, esperemos que sea para beneficio de todos, esperemos que todos los locatarios puedan en algún momento ser propietarios y evitar este déficit habitacional que tenemos en el país. Alejandro, ha sido bastante claro, y te dejamos libre, así podés atender el timbre que están llamándote, y te agradecemos nuevamente el contacto y la buena predisposición. Un gusto, nos estamos viendo. Ayer pasaba Alejandro, vicepresidente del CPI Córdoba, la verdad que una nota muy interesante que tiene que ver con esto de la ley de alquileres, que se ha modificado y que aún no se ha puesto en el boletín, pero que va a comenzar a cobrar vigencia cuando se haga la puesta en el boletín informático.